Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena Aquella historia vivió Y fue allí llegaban esos negueros como esclavos en cadena Estaban mi tierra, esclavitud perpetua Estaban mi tierra, esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo del español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí se reveló el negro, guapo En venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 Que la mujer se respeta No le pegue a la negra Y las mujeres son buenas No le pegue a la negra Las romaneras son buenas No le pegue a la negra No, que, 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 no No le pegue a la negra 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 Y con ustedes, Cherito de Castro, pegándole al piano. Yo también lo pego, pero a la maraca. Ellos le pegan a la educación. Y todos, venimos a mí, vamos. Ante el feminicidio, ni una más. ¡Basta! No le pegan a la nerea. Que las mujeres son buenas. No le pegan a la nerea. Las mujeres se respetan. No le pegan a la nerea. 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 Gracias.